A la 2, a la 1, 2, 3, bienvenidos. Magamundazas. Eso voy a que les venga a la casa, que es lo que estoy con el Tokio Freschiqui. Ya tú sabes que lo que es Jodi Alair, el duro, el duro, el fuerte, el que se acostó con tu tía. A.k.a. Your Uncle. Muchas gracias a Danos Danger Tequila por darnos y mandarnos esas dos tequilas que están ahí. Tequila de café y tequila de piña y jalapeño. Están muy buenos. muchas gracias la moda durísimo pero no podemos borrachar o tampoco es algo no podemos borrachar chingados por buen modo la moda el paso que me tienes hora el día de hoy te tengo una súper especial que es una canción de uno de nuestros miembros de este canal si barrio bajo travieso featuring crime lo travieso mira travieso te queremos la vaina pero vamos a ser ultra mega crítico contigo porque tú eres de nosotros exacto porque nosotros te vamos a acabar en otra palabra no te ofendas si tú la citaba carona no podemos decir no estábamos a la cara tú supiste ok pero antes de todo un saludo a los miembros de canal felipe romero antiguana luis prudencio dalgui sebastián carlos maceda macabélico motors gerardo lópez roma travieso o marchoa y cavabanga with the beats viner acción barrio bajo la bicicleta la bicicleta la bicicleta la bicicleta chula. Ok, estamos rimando ahora mismo, estamos rimando, ok, tiene el flow for sure, ¿tú me entiendes? El flow está duro, el flow está duro, aunque los white socks no ganan. Los white socks tienen que quitártelo, y esa vaina de los dos y él está bien, tú ganaste, pero quítate esa vaina. El barrio está caliente, en la calle llena de palas, así como dijo el Ferrazla, me besó derramas pa'l suelo unas guamas por sallenas de lana, quiero contar billetes, unos huevos de rana, me dijo mi mamá. Ok. Ok, we're rhyming though, estamos rimando. No, he changed his flow. Ya, con el flujín, ya. Eso está bacano, I fuck with that, porque no es fácil cambiar flow en el medio. El envidia está presente, donde quiera que camine yo, todo doble cada ley, digo se retire, quieres toparte con mis locos, mejor ni te arrimes. Yo soy tan leal que sabiendo que juegan sucio, les digo jugando muy fino a cualquier intruso, los problemas no los busco yo, siempre ando opuso. Disculpen si mi letra les causa algún disgusto, la edad y la palabra, ante todo se respeta, que aquí se habla la neta, que mi lírica es completa. Batañando desde cero, pa' llevar pan a la mesa, comentarios negativos, a mi no me acomplejan. Cuatro locos de palos de califazo de Guanajuato. Seguimos rimando por todos los lados, la raza ya nos está mirando. 100% mexicano, no te gusta, te eliminamos. De cuando yo soy el villano, mi izquierda yo siempre las gano. Ok, ahí sí, ahí me gustó. ¿No me entiendes? El dobotempo muy duro. Seguimos rimando nomás, pero... Pero aprendí mucho. Pero no, lo que me está gustando es su versatilidad en flow. En flow, ok, ok. Él cambia mucho flow, me gusta esa vaina. Tenemos algo mejor que una pata de conejos. Tenemos familia, casa wey. Tuve que vivirlo para nunca hablar de más. En el micro suelto todo y si hay espacio hasta le suelto a satanás. Tengo el sonido, cual veneno que salió desde la cumbre. De mi barrio hasta Califa, si lo ve, sé que estoy sobre la lumbre. Soy la mugre como en una alcantarilla. Somos dos y nadie puede. Si los miro se asorrían. Che, checa. Desde California sus estereos rey la merca. Todo fino sin ser rico. Como Tony sin perico. We just Captain John explicó. Vatos locos dijo Miklo. Todo viene de raíz. Mexicano... Me había gustado que... Tuve una pasión donde él dijo eh... eh... Tony sin perico. Que él había usado un poquito más de... Del Scarface... La referencia... Ah, yeah. Un poquito más de Scarface King. Ajá, exacto. Un esquema un poquito más largo de Scarface. Para que diera más el punch. Para que diera más el punch. Ajá, para que diera más el punch. Para que diera más el punch. Él puede decir como Scarface sin perico. Eh... Es otra vaina, te la aplico. Y cuando... Y si... Y si... Y si tu gente se aproxima, yo le enseño a mis amigos. Lo tuve. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Los hijos del maíz. Pocos pero locos que dan por sobrevivir. Te atesto. No habrá cámara, falto. Pa' que cheque en el momento. Mucho menos policía. Pregúntale a mi santa. Me dijeron y en su nombre no creían. Se reían y ahora hasta me piden fotos. Bendecido por mi flaca. Sin hacerle caso a Jotos. Subimos el nivel. Travieso en todos sentidos. Sé que no podrás con él. Checa bien. ¿Cómo lo hacemos? Con una buena letra pa' que sumben tus estereos. En el terreno controlamos. Y si llegan de fieras a la verga los mandamos. Pa' pa' la verga los mandamos. Crimen leo loco. Es el travieso. Con el crimen. Dímelo Mike Angelo. Aliboy. Dexter. Rocks número nueve. En la casa SF. D.P.G. representando. A 100% México. Barrio Bajo. Travieso. Fishing Crime Law. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Antes de todo, mi gente. Si usted sigue este canal, asegúrese de también ir a Travieso. 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 Que siempre han estado apoyando desde... Un falo travieso que uno de los suscriptores como nosotros. Suscribanse al canal de él. Para que le lleve para arriba también. Tiene 228 ahora mismo. Y esta canción salió hace 5 meses. Vamos a llevarlo a un 500, ¿verdad? 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 Un 500 para que él suba más para arriba. Así tienen otro exponente más en su país, de su país. Un tipo que tiene talento. Eh, eh, un exponente también de este canal. Que es muy importante. De este canal también. Muy importante. Sale de este canal. Eh, Transvieso tiene... Tiene mucho, mucho, mucha diversidad en flow. Sí. Eh... Más fuerza me gustaría. Mucho más punchline me gustaría. En el que sea, poner un par de punchline heavy. Pero... De que hay talento hay talento. Sí. Yo soy usted, le doy un apoyo. ¿Sabes qué? Al paso, no carece al pasito. Pero... Él está metiendo mano. Y está trabajando. No está delincuenteando. I like it. I like it. I like it. Eh... No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle. No se olviden de compartir. No se olviden de comentar. A nosotros y a Transvieso. También. Claro. Si quieres ser parte de nuestra membresía. Le den una join. Transvieso todavía no poner tener miembro. Porque... Los seguidores. Pero... Síganlo. Para que él pueda tener miembro también. Y lo ayuden de ese lado. Yo soy Chris Pinfeón. Yo soy Jorge El Aire. Y esto es Salud Oscuro. T.V. BLO! PEACE!